El Consejo Nacional Electoral, según la nueva Ley de Educación Superior, es el encargado de conformar a través de concurso de merecimientos a los organismos que regulen a las universidades del país. Han pasado nueve meses ya desde que la ley fue publicada en el registro oficial y aún estas instancias no se concretan. Hace pocas semanas, los estudiantes de varias facultades de la Universidad Israel se tomaron las instalaciones de este reciente educativo. En conformes con la salida de algunos decanos, la designación de un nuevo rector, Marco Tulio Cordero, quien se desempeñaba como vocal del Consejo de la Judicatura. Los decanos denunciaron que el nombramiento de Cordero no se ajustó a la nueva Ley de Educación Superior, que determina que un rector debe ser nombrado por elecciones universales. Como profesor, nos sentimos en un hilo en donde dependemos de la interpretación que el mejor abogado le haga la ley. Podríamos decir que, está huérfana de un marco legal. Para Edgar Samaniego, rector de la Universidad Central del Ecuador, estos incidentes dan cuenta de los vacíos de la nueva ley. Pero más que eso, de la imposibilidad de que realmente entre en vigencia, si todavía los organismos reguladores, es decir, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación y Acreditación, han sido conformados. Yo quiero a través del canal pedirle al gobierno que intervenga, porque de no resolver los conflictos que la universidad tiene ya, las universidades tendrán que tomar alguna actitud, y esto yo no aspiro ni espero que ocurra en el país. Aquí surgen las preguntas. ¿Qué pasó durante estos nueve meses? ¿Qué demoró la conformación de estas instancias necesarias para la aplicación de la ley? La Senacid demoró en la respuesta de algunos trámites que tenían que realizarse a nivel de la Senacid para efectos de la calificación de algunos de los títulos de los postulantes, ya que la norma legal manda que sean títulos de cuarto nivel equivalentes a PHD. En medio de las críticas a su administración, Manuel Valdón, secretario de la Senacid, renunció a su cargo en el que estuvo un año. Al momento, René Ramírez, desempleados, se encuentra en su reemplazo provisionalmente. Aquí, otro interrogante. Sin autoridades definidas y sin instancias que evalúen los estatutos presentados por las universidades, ¿hasta cuándo puede esperar la educación superior? Si, según algunos rectores, sus administraciones están en crisis, ni un subvenido más, las universidades pueden instalar. Omar Simón, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el proceso está en marcha, que se cumplió con el plazo de convocatoria que dicta la ley, pero que este organismo tiene su propio calendario. Este fin de semana está por realizarse el concurso de oposición, tanto para el Consejo de Acreditación como para el de Educación Superior. Las universidades, sus autoridades, empleados y estudiantes deberán seguir esperando. Van a Cervás, Ecuador, TV, su televisión pública.